Qué ridículo que es creer en Dios hoy en día para muchos. Creer que algún viento del cielo puede soplar a nuestro favor, creer que la gracia existe. Pero yo me hago cargo de mi ridiculez, de mi fe, y de los pasos que doy confiando en lo que no puedo comprobar. Esto es para los que creen en Dios y en su gracia, para los que saben que el barco que tienen no es suficiente para tanto mar, y que es imposible llegar solos. Una vez alguien me dijo que para lograr lo que yo soñaba, hacía falta un mar de contactos, un mar de dinero, un mar de oportunidades, y un mar de talento. Y yo dije, en mi corazón, a mí no me hace falta un mar de nada, a mí me hace falta una gota de la gracia de Dios para lograrlo. Y en esas dudas de mirar el mar de sueños y encontrarnos diminutos, nos pasamos la vida entera navegando en el barco de otros capitanes, pensando que es un lugar seguro, pero te aseguro que incluso el barco más grande y fuerte puede hundirse. Y así vamos, construyendo el castillo de otros reyes, viendo como otros escriben en nuestras páginas, lo que deberíamos estar escribiendo nosotros, hasta que un buen día se nos llene el corazón de curiosidad, de ganas de dirigir la nave, y construimos nuestro propio barco. ¿Cuántas dudas hay en ese primer viaje? ¿Cuánto miedo a que alguna ola repentina nos haga naufragar de camino a nuestros sueños? Y aquí sigo yo, creyendo, confiando, navegando, entregándome, entrenándome para ser mejor, preparándome para mi vida. ¡Qué ridículo que es creer en...